Buenas tardes, volvemos por aquí a los ejercicios. A continuación os voy a dejar un ejercicio para poner nuestros brazos fuertes. Tenéis que prestar atención porque este ejercicio cansa un poquito, ¿vale? Pero seguramente que vosotros sepáis a hacerlo. Este ejercicio... Eso es, brazos fuertes. Lo tenemos que hacer con cuidado porque si queremos hacer mucha fuerza con los brazos, vamos a descompensar la espalda y nos podemos hacer daño, ¿vale? Os dejo un ejemplo. Colocamos las manos, estiramos las piernas y sin flexionar mucho el cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Así que cansa. Ya sabéis, como mínimo 20 segundos y como máximo un minuto. A por ello. ¡Vamos! ¡Vamos!